¡Suscríbete al canal! Bienvenido, espero que lo pasen bien Un momento, voy a... ¿Puedo? Mierda, la cagué, ¿no? Espérate Me gustaría poder... No Va, voy a dejar esto como está ¿Me va a ser con YouTube? Salís todos en YouTube Bueno, estábamos comentando Que le hemos metido un mod a TaintedLazaro, ¿vale? Está en mi canal de Discord Por si queréis entrar y buscarlo, se llama Reworked TaintedLazarus Han anunciado que van a rewarquear Este personaje, pero antes de que lo hagan No sé cuándo lo van a hacer, lo rewarqueo yo con un mod Porque tengo los huevos así grandes Entonces, este mod lo que hace es, por cada objeto Que coges con una personalidad, la otra personalidad Recibe otro al azar, está bien ¿Sabes? Vamos a probarlo Mira el guardarropa, el guardarropa mola un montón El guardarropa mola un montón Está muy bien hecho Porque te pone aquí todos los objetos Y tú vas eligiendo Los que mejor se adapten a ti ¿Sabes? Hostia, el chat estorba, chicos Chicos, ¿cómo puedo arreglar el chat? Ya estoy rayado con el chat Lo que más pequeño Ya está, ¿no? ¿Dónde lo pongo, tío? Estoy rayado con el chat Lo quito, ¿no? Vale Vale, ya está Lo siento, chicos Lo siento Por cierto, lo del... ¿Veis la...? Loco Loco ¿Veis ahí la probabilidad del planetario? ¿Qué hace ahí? Está mal puesta Eso tienen que arreglarlo ¡Ah! Vale, me cago en mis muertos, pisados ¿Veis? Cuando limpias una sala Con uno de los personajes Luego te transformas en el otro Por eso que Tainted Lázaro Es horrible La gente no le gusta Vuelves a cambiar Todo el rato ¿Sabes? Es así ¡Ah! Esto es el mod Vale, esto es el mod ¿Veis este objeto que sale arriba? Este es el objeto que recibiría el otro La otra personalidad ¿Vale? Tú compras esto ahora Y la otra personalidad Recibiría este de aquí arriba Está muy guapo esto, loco Está muy guapo ¿Por qué es horrible? Porque el Tainted Lázaro normal No tiene esto El Tainted Lázaro normal Tú coges un objeto con uno de ellos Y el otro no lo tiene Entonces, igual te megachetas con uno Y el otro es una basura Y da la casualidad De que entras con la basura Un boss Y el boss te cruje ¿Sabes? Es horrible Tienes el flip para cambiar Pero Tienes seis salas de recarga ¿Sabes? Es una locura Entonces El mod está guapo Mira Lázaro Qué bonita es Está muy guapa El respite De la sala Del boss ¿Ves? Aquí da la casualidad De que estoy con el Lázaro Que está fuerte Que tiene cinco de daño Y me hago el boss Pero si te toca Con el Lázaro pocho Pues te cagas en todo ¿Sabes? ¡Ay! Soy malardo No garantizo que vaya a ganar esta run Simplemente era para mostraroslo Pero bueno Me gustaría ganarla La verdad Voy a intentar ganarla Este tiene muy poco shot speed Las estadísticas son diferentes también Todo es diferente Todo No sé siquiera Si comparten consumibles Creo que sí Bueno Te mueres ya Pesado Vale Mira Con uno cojo La turn photo Y con el otro cojo Raid rage ¿Sabes? Está muy guay esto ¿Por qué no se ha aplicado? Ah Tengo que hacer flip Para recogerlo Cuidado con eso Tengo que hacer flip Para poder coger el otro objeto Cuidado No es que lo cojan automáticamente los dos Es que tienes que hacer flip Bueno pero está bien Es un buen cambio Yo creo que es un buen cambio Al menos es un paso Ay dios Me va a matar esta araña de mierda Tengo medio corazón azul Me voy al puto pozo Tío Creo que me voy a ir un poquito al posete Ya os digo Sigue siendo un personaje horrible Yo creo que sí Creo que va a seguir siendo un personaje de mierda Igual que lo es Jacob y Esau Porque lo de tener que fedear a dos personajes a la vez Es muy complicado Tío Bueno Que pesadilla Si muere uno de los dos Lázaros El otro muere también O sea si muere cualquiera de los dos El otro muere Es como Jacob y Esau Igual ¿Socorro? Ay por favor Vale Vale tengo el flip Mira tienen Géminis y Butterbean Son basura los dos De compañía tienes tu internet Movistar No puedo cogerlo Si lo cojo me muero Mira que Géminis es bueno Pero no puedo coger ninguno de los dos Estoy a medio corazón nada más Esto es lo que peor llevo eh De los De los personajes dobles Lo de la vida tío La vida es lo que peor llevo Sin ninguna duda eh Ahí no puedo entrar Pues me moriría Bueno podría Con el flip Pero no Me voy ya Voy a hacer una run normal Voy a intentar hacer una run normal No voy ni a Mother Ni nada de este rollo ¿Nunca has tenido problema con Movistar? Que va tío Yo antes era Vodafone Y con Vodafone Si que tuve muchísimos problemas Tío El desastre Perdón Con Vodafone Si que tuve muchísimos problemas Se veía venir el desastre eh Se veía venir O sea Yo con Vodafone No podía streamear Se me caía todo el rato Iba súper lento Y dije Me voy a Movistar Y con Movistar Cero problemas Alguna vez se cae el internet Por problemas técnicos Lo típico Pero no Pero no No ríais coño Que es la primera partida del día Ustias Eh No puedo Vale Mira Moquetes Que se los voy a dar A A este Ah no puedo Cada uno tiene el suyo Ah Vale Creí que podía cambiar a moquetes Vale Y ahora con este Cojo los moquetes Que pena Quería darle los moquetes Al que tenía más da Ah se carga el flip Ah Este ha aparecido el objeto Volvemos a empezar Uh Dead Eye Vale Esto O sea Si hace algo flip Y cojo esto Ah Se recarga Es verdad No lo sabía Coño Rompe las rocas también El portal este Lol 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 Rompe rocas Esto No lo sabía Es que Sabes que pasa Que a mi Vodafone Me tenía engañado Porque a mi me vendieron Un servicio Como fibra simétrica Y no era simétrica Sabes Era coaxial Cuando vino el técnico O sea Después de dos años Peleando con Vodafone Diciéndoles que algo va mal Que mi conexión es una mierda Que se cae todo el rato Que porque pasa esto Si es fibra óptica Que esto no debería ser así Enviaron 50 técnicos Que todos me engañaron Me dijeron que estaba todo bien Que no entendían nada Y después de dos años Dije Mírame Se me acabó la permanencia Y dije Paso Llamé a Vodafone A Movistar Vino el de Movistar Y me dijo Cabrón Bueno no me dijo cabrón Me dijo Tienes fibra coaxial Asimétrica Entonces es normal Sabes Es como si intentaras enviar A un cerdo Por un tubito así Sabes Se colapsaba Hacia cuello de botella Y se reventaba la conexión Todo el rato Entonces El técnico cambió Todo el cableado Puso fibra simétrica De verdad Y ya va perfecto Les importa una mierda El cliente Me lo creo Yo les decía Es que algo va mal No puede ser A tú trabajas en Movistar Hazme un descuentillo ¿No? Estoy siendo aquí promo ¿No? Pues eso tío Yo tenía coaxial En lugar de fibra simétrica Y cuando me pusieron La fibra simétrica Niño Es que vi el cielo Te lo juro Vi el cielo tío 600 megas Conexión Hiperestable Cero problemas Dije Ah Así se siente estar En el siglo XXI Premio de consolación Alta mierda Velocidad de movimiento Seguro Si Vale Hay personajes más extraños Tío Un giga Pero un giga Yo creo que no lo aprovechas Un gigabyte O sea Roca marcada No tengo bomba Ah Tenía bomba Creía que no tenía bomba Mierda Si que tenía bomba Es que la vi antes Pero no tenía bomba ¿Sabes? Cuando la vi Pues eso Que digo Alguien como yo ¿Vale? Que Que simplemente hago stream Y subo algún que otro vídeo No aprovechas un giga Tío A mí los vídeos Se me suben rapidísimo No me hace falta un giga Aunque bueno Nunca está de mal ¿No? Supongo que subiría Los vídeos El doble de rápido Strange Estaría muy bien llevárselo ¿Qué tal Carol? Si rompes el espejo Te hago Master Beard Eh No lo sé El guardarropa ¿Dices? Lo probaré Cuando me sube una bomba Lo pruebo Cuando me sobre una bomba Lo pruebo Vale Voy a buscar Todo lo que me falta Pues yo te digo Lo mejor que he hecho En mi vida Ha sido cambiarme De Vodafone a Movistar Tío En cuanto se me acabó La permanencia con Vodafone Dije Hasta luego Colega O sea No quiero saber Nada más de Vodafone Y es la mejor decisión Que he tomado Tío Estoy en Movistar Pago menos En Movistar El servicio Me va mucho mejor Y no tengo permanencia O sea De puta madre Buenas Heria O sea Yo si quiero Mañana mismo Digo Me voy de Movistar Y ya está No pasa nada Cero consecuencias Bueno ¿Entro aquí? Sí Why not PHB Flick Vale Bueno A mi por ahora Movistar Cero incidencias Me va perfecto Vamos a romperlo A ver que pasa Mira Eso está guay ¿Eh? Haces así Espérate ¿Cómo lo activo? Ah vale Te quitas los ítems ¿Veis? O sea Puedo hacer así Me quito esto Y simplemente me dejo esto Está muy guapo El guardarropa Voy a romperlo A ver si da algo No da nada No se rompe ni siquiera De verdad que La comunidad Mother De este videojuego Es maravillosa Llevamos tres días Con mods Y hay unos mods De locos Interlibre A ti muchas gracias El nombre ¿Puede estar aquí En la sala secreta? No Ahí no puede estar Puede que esté aquí Entonces Aquí abajo Aquí quizá Qué listo soy ¿Maggie Mursun? No Me cago en Dios Vale ¿Maggie Mursun? Joder Chico Vale Nos vamos Vaya dos objetos De mierda Que tengo con el otro Isaac Con el otro Isaac Con el otro Lázaro Primero de consolación Steam cells Dame algo bueno Porfa Cerdo capitalista Qué asco Tío Me ha rodeado Ahí Joder Y me vuelve a dar Dekariot Magician Doce corazones Judgment No me vale nada Wheel of Fortune ¿Qué hacía? Random dice Room effect Me la juego Me la juego Me la juego ¿Qué? ¿Qué? No sé qué ha dicho Se pueden llevar dos cartas más flip Sí Supongo que sí Supongo que una carta La tiene uno Y la otra La tiene el otro Quítate esto Uff No me acaba de convencer del todo Lázaro Ni con el mod Ni con el mod Me está convenciendo este personaje Uh Perfecto Uh Perfecto Maggie Murson No sé qué me ha dado experimental Ahí no puedo llegar Tesorito Eh Botfly Vale Iron bar Flip Botfly Botfly está muy OP Botfly Botfly es un sidefly Pero del hacendado Pero está muy bien Rompe los proyectiles enemigos No tan eficientemente Como lo hace Sidefly Pero bueno No está nada mal Vale Sosperotudo Está infravalorado A mí me gusta Botfly Pero no es tan bueno Como sidefly Vale Mr. Isaac Blancard Cuidado Huevac Huevac y la pala No me jodas Vale Hola Andy Bonita Día sin LOL Sí Hoy es día sin LOL Hoy full indies Bueno Indies Que QW ¿Sabes? Isaac y subnautica Me echaré un par de horitas de Isaac Un par de runs Y luego ¿Cómo? El HP Uff de las vendas Sale cada Sí, sale muy poco Que diga Sale bastante Las vendas salen bastante Pero hay objetos Que me cuesta mucho ver O creo que no he visto Desde Repentance Y es por ejemplo La cabeza de ¿Cómo se llama? La cabeza del gato Porque creo que la cabeza del gato Solo sale En los veggars estos ¿No? Los de apostar Creo Tami Tami Ese Creo que Tami Solo sale cuando rompes un Un veggar de apuestas Es muy difícil verlo ¿Eh? Que doliada Me cambia el personaje Que bueno soy, bebé Vale, bomba Death Mira Pues puedo darle uso a muerte Espérate Deep pockets No Me voy a llevar esto Cambiamos Ah, que tengo que comprarlo También Mierda Hay que comprarlo No he salido a cuenta Esto que acabo de hacer Quiero ese reloj Lo quiero como sea Salen cofres dorados El Tami ¿Seguro? Uf, que personaje tan Horrible ¿Se viene Bookworm? A ver, espérate ¿Puedo hacer esto? Libro de las revelaciones Hombre Telepatía para Dummies Pero el problema es que yo no puedo coger ahora esos libros ¿No? O sea, yo estos libros ya no puedo cogerlos con el otro personaje De ninguna forma A menos que haga esto ¿No? A ver Loco, no me sale Bookworm ¿Por qué no sale Bookworm? Tengo el revelaciones Shadows How to jump ¿Por qué no sale Bookworm? How to jump Book of Shadows Espérate No Revelaciones Tienen que ser distintos ¿Cómo distintos? Estoy cogiendo tres distintos con los dos personajes ¿Eh? Bueno, Asimu ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Lauti? Está re-book Tiene que estar bugueadísimo esto Vale, ¿qué hago, tío? Book of Shadows es muy bueno también Pero me dejó la Blancard Mierda Libro de las revelaciones me lo tengo que llevar por cojones, yo creo Libro de las revelaciones es muy bueno ¿Puedo dejar Blancard? Tres diferentes con cada uno Acabo de hacerlo O sea, acabo de coger los tres con los tres, con los dos personajes Tres diferentes con cada uno Ah, vale, 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 vale O sea, que ahora tengo que conseguir Vale, vale, ya, ya, ya Seis libros en total Sí, seis libros diferentes Ya, ya, ya Los que he cogido con uno no cuentan para el otro Joder, macho Pues entonces es súper difícil esto de entender, ¿eh? O sea, de llevar la cuenta O de llevar lo que sea ¿Sabes? ¿Te enteraste de que The Hierophant invertida Soltá dos corazones de hueso en el suelo? Ahora piensa en tu rente cuatro horas Me cago en la puta Eh, ¿qué me llevo, tíos? Estoy por dejar Blancard, ¿eh? Porque Bugou Shadows es bastante bueno Lo que es dejar Blancard duele un poco en el pecho, ¿no? Puedo no conseguir ninguna carta que valga la pena Pero si consigo una carta invertida La que hace aparecer cofres Cuidado, ¿eh? Vale Me lo voy a llevar Chaos Card después de dejarla Me cortaría las pelotas Muy vasto, ¿eh? Vale, creo que me acabas de convencer con ese argumento Voy a ver Blancard con el tonto este No solo Blancard Hierophant podría estar bien Alguna carta invertida Creo que hay buenas opciones Dos de diamantes Dos de diamantes Para... Dinerito fresco ¡Tú muertos! Lo que me está costándote La bola de vendas Con este tonto Y esto con este tonto, ¿no? Va, lo voy a coger todo con él Eh... Ahí no voy a entrar Hasta luego Lierophant tiene doce cartas ¡Ah! Que la carta se adapta a... ¡Ah! ¡Ah, coño! La cara de tonto tiene, ¿no? Espérate Voy a quitar los objetos Que la Blancard es como la... La Mimic Peel esta también Entonces Se adapta a la rareza de la carta, ¿no? Con la que lo uses Entonces... Entonces Chaos Card que tiene ¿50 cargas? Sacrifice Hay una invertida que suelta objetos ¿Cuál es esa? Joder Creo que no me pillaría ahí Es que no tengo todas las cartas invertidas Por ahora Me faltan algunas todavía Me faltan algunas invertidas todavía ¿Es lo que te digo? Espérate Revienta Bobo Vale Para tú Jugada maestra, chaval Rueda de la fortuna Hostia Seis cargas La Rueda de la fortuna, ¿eh? Su puta madre ¿Cómo se bloquean las invertidas? Creo que las invertidas es con Grid, ¿no? Con Gridier Hay algunos Gridier que son fáciles Por ejemplo Lilith es facilísima Porque Lilith está rota de putos... Vamos De locos Caín también es facilísimo Con Caín puedes hacerte prácticamente invencible en el primer piso Y algún otro, ¿verdad? Algunos desafíos también te dan una carta invertida El que me hice el otro día El de Letedis Te da Will of Fortune, creo O Temperance Una de esas dos Invertida Letedis fue una locura, tío ¿Os acordáis del Letedis? De locos ese desafío Puedo No puedo esquivar todo Qué tortura de personaje, tío De verdad Vale Oye, Botfly no está haciendo su trabajo, ¿eh? Botfly no está haciendo su trabajo No me está gustando Ufff, me lo acabo de jugar ahí, ¿eh? Vale A ver si hay algo en la tienda Dreamcatcher A ver, Dreamcatcher no estaría mal Dreamcatcher no estaría nada mal, tío Para poder, ¿sabes? Esquipear salas... Bueno, claro Es que Dreamcatcher me mostrará uno de los objetos El otro, ¿qué? No vale la pena, ¿no? ¿Cómo? Ven aquí Ya estaría Mira, libras revelaciones Dreamcatcher ¿Algún problema, Shad? ¿Tienes algún problema? Probabilidad de aplicar efectos de quemadura en los enemigos De entrar en una habitación Bueno, no tengo otra cosa ¿Qué coña es ese personaje? Sí, es que es muy lento Aburrido Joder, ¿cómo estoy doyendo cosas? No tiene nada que lo haga especial Salvo todo lo malo Me lo llevo Gracias Porque esto que le he puesto De doble objeto Esto es un mod, ¿eh? O sea, no es cosa del personaje Joder, qué habitación Joder Joder, hermano Vale Eh, un momento Me he tirado aquí ¡Pum! Los mod no sacan los logros Desde hace un montón de tiempo ya Vida A cambio de velocidad de movimiento Vale, esto me lo va a llevar con él Seguro, multidimensional Me equivoqué Quiero utilizar esto ¿Debería coger el buquet of lard? Lo que voy a poner es una bomba aquí ¿Qué ha pasado? ¿Con quién cojo esto, tío? Ah, no Con él Ah, solo puedo cogerlo con él, ¿no? Qué suerte tengo, ¿no? A veces Me cojo la vida Me da dos corazones de vida, ¿eh? Menos 0,2 Cura la mitad de un corazón Va, voy a cogerlo, tío Esto no, pobo Qué bonito de ver Es muy bonito de ver Magic Mushroom O sea, el objeto Tiene algo que lo hace muy bonito, tío Magic Mushroom Tiene algo que lo hace bonito, tío Cuando yo lo veo Como que se me ¿Sabes? Se me engranda el pecho No sé ¿Qué tengo que hacer? A la tienda que había Que había en la tienda No me acuerdo Mira este Este va muy poderoso ¿Cómo se llama el mod? Eh, Reworked Lazarus Dios, que one shot Vale, safety pin Y contigo Otra vidita Me gusta Uh Más probabilidad de ángeles Vale, voy a coger esto contigo Y contigo cojo esto Ok, vámonos Chicos, está rumpinta, ¿eh? El de los sit Gente, exclamación Discord ¿Vale? Exclamación Discord Entraré en mi Discord Y hay un canal llamado Isaac Mods Ahí los tenéis todos Explicaditos Perfectos Voy a quitarme el bucket of light Y voy a quitarme la vela Me dejo los pelos púbicos estos Está muy bien Me quito el de... Ahí Vale Cofres rojos Esto hay que hacerlo por cojones, ¿verdad? Ahí Vale Coge esto Que es anemia Y la maldición de la torre No la voy a coger O sea No me gusta nada Vale Al menos con este mod Lázaro es jugable, tío ¿Sabes? Al menos con este mod El puto Lázaro es jugable, tío Porque es que Speed Mierda Llego a saber que es Speed Y se la doy al otro Vale Puberty ¿Quién tenía Puberty? Era el otro, ¿no? Eras tú Vale Puberty No quiero coger esa mierda Vale No importa Luego cambio y vuelvo a coger eso Voy fuertecillo, ¿eh? Ematemesis Métetelo por el... Bueno, igual me hace falta Esto lo cojo contigo Vámonos Perfecto Ematemesis Quizá me haga falta más adelante, ¿eh? Para alguna máquina de donación No estaría mal Vale Vamos genial, chicos ¿Cómo tarda en cargar El libro de las revelaciones? Qué locura Está el pesado Cálmate Buenas, Heria Me he estampado de lleno Joder Vale Libro de las revelaciones Pum Para adelante Mira Maquinita de donaciones Esto me vendría muy bien, ¿no? Si tenemos por ahí Un hematemesis Como me suma la bendita Uy, Dios mío No le he dado Ojalá poder volar Me gustaría poder volar Para hacer esto un poquito más rápido, ¿no? Bueno, chicos Grande Me ha dado el bosal Que hacía esto Probable Disparar lágrimas de fuego Que magnetizan a los enemigos Hostias Atrae Uh Es verdad El bosal Este está guapo, ¿no? Buen pinche de eso, Heria De gilipollas ¿Qué tal, Taquito? ¿Cómo estás? Esta píldora no sé cuál es Y esta tampoco sé cuál es Bueno, pues ahí se van a quedar Igual son buenas El bosal este es muy bueno, tío El bosal es muy bueno Lo de magnetizar enemigos Es la polla en cebolla, tío Eh... Toma Ok ¿Cartita? Mmm... Me habría estado mal una cartita Para aprovechar la blancard ¿Qué pasa si hago flip ahora? ¿Si me recarga entero? No No sé el garga entero Estoy fresco Estoy fresquísimo Uh... Los trinkets Los trinkets En descuento Mmm... 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 Mejor que blancar, yo creo, tío Porque a blancar no le voy a sacar provecho, eh Es que no le estoy sacando provecho a blancar ¿Os llevaréis la caja de trinkets? ¿La caja de trinkets puede darme algo Muy guapo, eh? Ay... Mi espaldita Mejor que blancar, yo creo Porque blancar no le estoy sacando nada de partido, eh Venga... Bueno, ya mejorará Y el otro personaje Batería La batería con... La batería con revelaciones Espérate No La batería voy a cogerla con el... Con la caja de trinkets Creo que es mejor idea, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa, Taquito? Que no estoy jugando al LOL Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa, loco Vale He cogido el tesoro en este piso ¿Puedo estar aquí? ¿Sala secreta? Vale ¿Qué juego es ese? The Binding of Isaac Me extraña que no lo conozcas, eh The Hermit Voy a cogerlo total Si me lo das gratis Bebe Voy a dar vida también Que hay un ematémesis por ahí Me puedo hinchar aquí a vida, eh Vale Bloodback Creo que se lo voy a dar al otro, eh Sí, además Bueno, no, espérate ¿A quién le doy Bloodback? Se lo puedo dar al otro Que tiene menos velocidad de movimiento, ¿no? Ah, no, pero ha recuperado velocidad de movimiento Nah, se lo voy a dar a él Y esto también se lo voy a dar a él Entonces me queda Máscara de infamia Que se lo puedo dar ¿Qué? Esto de que los objetos desaparezcan Me está tocando un poquito los cojoncios, eh Eso no me gusta De que los objetos desaparezcan Hombre, claro Si no hay altar El objeto desaparece, ¿sabes? Pero, tío Ahí va Me he pinchado Los mondos son perfectos Eso es verdad Es que si no hay altar ¿Sabes? Un momento Toma Antes de que te den menos Por este crime Te lo regalo Muchas gracias Mubu, lindo O linda Creo que es linda, ¿no? Nunca me acuerdo Siempre me confundo Linda Sí, es verdad Muchas gracias Rainbow Baby Evil Eye Bueno, pues mira Cojo esto Hago flip Ay, ¿me he equivocado? No ¿He cogido bien esto? Coyoinet ¿Quién más tenía Coyoinet? Me cago en la puta Tenía que haberlo cogido con el otro Que tenía dos de... Bueno, no importa Esto reorrea los pedestales Déjalo aquí por si me hace falta luego ¿Ves? Lo he hecho mal ahí Pero claro De todas formas No podía intercambiar No podía intercambiar ahí De ninguna manera Perdí el pedestal, ¿no? No, si salía afuera Lo he hecho mal Lo he jugado mal eso Podría haber tenido dos Cojoinet Con el otro personaje Mañana te vas a Irlanda Roll ¿Y eso? Menudo viaje, ¿no? Qué guapo Buena Asqueroso Ah, te vas de Erasmus Es que... Aprovecha la experiencia al máximo ¿Por qué me da bola de vendas? ¿Y no me da la... Lo otro? Bueno, pues lo voy a coger también Me suena la polla Y meto aquí un flip Cojo esto con este Voy a empezar a coger cosas con todo Me da igual ¿Y aquí qué tenemos? La mitra Pues lo cojo también Algo así Lo cojo también Y aquí reviento esto Toma Te lo tiro a la cara Imbécil Arde, puerco Vaya parísa te he dado Digo yo que las dos llaves Tendré que cogerlas Con el mismo personaje, ¿no? ¿Qué pasa, Marangelo? ¿Cómo que nerfearán las subs? Métete en Twitter, loco Ahí Mil millones de tweets al respecto Yo también he puesto varios Echale un vistacillo, eh Que es bastante importante Bueno, a vosotros como viewers El cambio os resultará De putísima madre, ¿sabes? O sea, a vosotros como viewers No repercute prácticamente en nada Es todo bueno, tío Porque si antes pagabais Cinco dólares por una sub Ahora pagaréis igual dos ¿Sabes? Sí, los creadores de contenido Nos vamos a comer un limón En la llave estaba duality Acuérdate la próxima vez En la llave estaba duality Ah, que la llave La llave también tenía de eso No me di cuenta, tío Mierda, no me di cuenta de eso Mira, shoot the whoop Pues que fail, ¿no? No me di cuenta, tío No pensaba que Que la llave me fuese a dar Otro ítem también Lol, que OP Ay, por Dios Pero ¿por qué me aparecen en las piernas Los bichos? Me ha aparecido en los pies El bicho Asqueroso Eh, otra vez Wheel of Fortune Loco, me está Me está tocando los cojones ¿Qué pasa? Dormiendo ¿Cuántas horas de Isaac hoy? Tres, posiblemente Vale, tenemos ahí un D6 Por favor, recordádmelo Tío, es que tengo una memoria de pez En serio Recordadme que hay un D6 ahí Por favor Eh, ¿qué queda por ahí? Ah, tú A ver esto Los familiares orbitando a mi alrededor Porque claro, no paran lágrimas, ¿no? Vale Deck of Cards Deck of Cards Con Blancard Y lo hemos dejado, sí ¿Qué me ha dado? The Tower Me he equivocado de cartas De esto Vale, puedo coger esto, ¿no? Y se queda el otro altar, ¿verdad? Joder Es que me Quería hacer flip Ahora no va a estar el altar Ya verás Y no voy a poder hacer el D6 Es que lo de la Q Para activar Los objetos activables De abajo a la derecha Te lo juro, tío Me juega una mala pasada Todo el rato Todo el rato No va a estar el altar, ¿no? Me cago en mis muertos pisoteados Te lo juro Me pasa todo el rato Vale, aquí hay un puerta secreta Esto puedo moverlo, ¿no? Y reventarle Vale, sí Vale, perfecto Qué rico El D6 Relolea pedestales Y el de sala A ti ¿El de sala? ¿A mí? ¿Cómo que el de sala? ¿A mí? No, pero este Este es un D6 Este es un D6 No, un D100 Ah, no Este es un D100 Este es un D100 Cuidado Este me revent... No, 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 no Ese no lo queremos Me dejé llevar por el número del suelo ¿Sabes? Me dejé llevar por el número del suelo, tío Ese es un D100 Cuidado No hay huevos Hijo de puta Cuando no hay huevos, tío En verdad tengo buena build, yo creo No es una build ganadora, pero... Le meto un D100, gente ¿Qué es lo mejor que tengo en mi build? Magic Moor Room Ya está Lo mejor que tengo en mi build es Magic Moor Room, tío Le meto un par de huevos Al D100 Mira cuál es un sitio de hueso, papá Bueno, Dead Eye está muy bien también, sí Libro de las revelaciones No hay huevos Hostia, es que... Dead Eye con 345 de Tier Delay Me duele perderlo, eh Pero me están diciendo que no tengo huevos Y me estoy cabreando, tío Qué frágil es la masculinidad, ¿no? Que no hay huevos Me cago en la puta Mira, corazón negro Es que tengo toda la vida, tío El genio que conocía tenía huevos Cabronazo de mierda ¿Qué sala es esta? Ah, Deps 2 Pero me re-roleará ¿Los de un personaje o los de los dos? Contestadme a eso, por favor Es importante Los dos Vamos a jugárnosla, tíos Hemos venido a jugar, eh Hemos venido a jugar Vamos a hacerlo Me ha dado el Ghost Pepper Sacred Heart No, me ha re-roleado uno Bueno, he salido ganando, creo, eh ¿He salido ganando? ¿Que tengo que cargar los... ¿Esto? Ah Espera un momento Que tengo que cargar los ataques Curset Eye Mis muertos pisateados, tío Y tengo un mando Tengo el clicker Espérate que ha re-roleado todo el piso Un momento Un momento Hay que buscar cosas, eh Curset Eye, tío Pero al menos, mira, con... Hostias Hostias Que feo Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Espérate Joder, gerir Ah, no tengo llave Tonto Bueno, en la tienda puede que haya llave Vamos a buscar a ver Curset Eye, tío Que dolor en el pecho Range down Aquí no hay nada porque había un... Un tonto de estos Un keeper de estos Guachapal La que hemos liado He perdido la llave Ah, no La llave la tengo La que hemos liado Pollito LOL La vida Esa mujer Los damajes, ¿no? Vale, eh... ¿Vamos hacia arriba o hacia abajo? Chicos, arriba o abajo 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 A ver, a por Ruiz voy a ir Va, voy a coger esto Tengo The Body Que me gustaría cogerlo Con el otro personaje Pero no puedo ya Porque si cambio Bueno, puedo hacer una cosa Y es matar a este No puedo coger The Body De ninguna manera Con el otro personaje Sin salir de la sala Joder, me habría gustado Coger The Body con él, tío Que es el que tiene menos vida Pero no puedo cogerlo De ninguna forma, creo Me siento un poco sad, eh ¡Dios! Qué pedazo de one shot, ¿no? Y tampoco puedo coger la llaga Sí, sí puedo Vale Mira, The Body y The Mind Vale, ¿cómo puedo hacer esto? No puedo hacerlo De ninguna manera, creo Debiste matar al ángel Con el primero ¿Por qué? ¿Por la llave? Bueno, da igual Coge esto tú Change Coge esto tú Y a ver si salen Corazones de alma aquí ¿Loco? Que es falso Vale Hay un corazón de alma aquí Me llevo Capricornio Capricornio me da uno de vida A ver Corazón lo descartamos Serafín Serafín está guapo, tío Mierda Estoy por coger Capricornio Serafín me gusta Pero esto es un corazón más Voy a coger esto Un momento ¿Puedo coger todo? ¿Puedo? ¿What? Ah, no Ah, vale, no Uno con cada uno, vale Voy con este, eh Todo el rato Tengo que hacerlo con el otro ¿Cómo puedo odiar tanto Curset? Ay, ¿cómo lo puedo aborrecer tanto, tío? ¿Cómo lo puedo? Ya no puedo hacerlo Ya no hay Se ha jodido Se acaba de joder la run Qué putísimo asco Curset Ay, por favor ¿Hay algún mod que quite ese puto ítem del juego? Se me acaba de joder la borrush Pues nada Estupendo Venga, F, tío Te aparece la marca, ¿no? F máximo, tío Me da igual Es que no me gusta nada Curset Ay, tío De verdad No me gusta nada Curset Ay Es una basura fétida de ítem, loco Qué fetidez de objeto Oye, pero voy fuerte, eh Vamos a ser mega satán Por mi polla, vamos Que al menos Es algo bueno, tío Momento de rekey No menos Con un poquito más de... Tengo menos dos de suerte Si tuviera más suerte Para tirar más fuegos Eso quiero cogerlo con el otro Ese corazoncito Quiero cogerlo con el otro Buenas, heres Ahí estamos Ahí estamos Eso sí, este... Este tío mete unas hostias El del Curset Ay Mete unos castañazos Que no quieres dos, eh Te lo digo Me tiraré esto a ver si me sale Me cambian el boss Y me ponen ahí un jinetito No sé qué El personaje fuerte Es el que tiene el Curset Ay, tío Míralo ¿Ves el daño? O sea, ¿ves el daño de este bicho? El daño es bestial Pero claro, tengo el Curset Ay, cualquier daño que reciba Eh... ¿Por dónde es? Por cierto Hoy vamos a buscar níquel En el Subnáutica Así que... Informaos de dónde coño está el níquel ¿Vale? Porque no quiero estar dos horas buscándolo Gracias Un abrazo Gracias y buenas tardes Eh... Buenas Masamune ¿Cómo estás? Me una pere... Bueno, espérate Que igual puede salir algo aquí Vale Basado ¡Ay! Mira qué rico lo que hay ahí Mira qué rico, papá Pum Pum Y pum Tenemos toda la vida Vamos bastante fuertes Oye Oye, qué pereza, ¿no? De bichos Bueno ¿Podéis parar, por favor? Por favor Se acabó la tontería ya No quería recurrir a esto, pero No me dejáis selección Gracias ¿Establer? ¿Grapadora? Eh... Voy a cogerla contigo Sí ¡Hostias! Soy Milk Soy Milk Anula Curset ¡Ay! Tengo 21 de daño ¿Me quedaría en cuánto, tío? 2 Me quedaría como en 5 No es tan mal ¡Gente! ¡Oh my god! ¡No! ¡No! ¡Hazlo! No hay huevos ¡Dale! ¡Hágalo! ¡Hazlo! ¡Te pude loco! ¡Píllalo! Eh... Gente ¿Hay huevos o no hay huevos? ¡Va! ¡Venga! ¡Uf! Basadísimo, eh ¡Uf! Basado El pony Más tier Más tier Diráí con el otro personaje No Espérate Vamos a una cosa ¡No! Bueno, no importa Ya voy fuerte ¡Callaos! ¡Callaos! Vale ¿Sabéis la cantidad de veces que me pasa eso? ¿Sabéis la cantidad de veces que me pasa eso, tío? Bueno, si lo sabéis, coño, lo sabéis ¡Claro que lo sabéis! ¡Ay, qué presa jugar aquí! ¡Me voy! ¡Claro que lo sabéis, coño! ¡Claro que lo sabéis! ¡Ojo! Tío, me pasa eso una cantidad de veces tan exagerada Voy fuerte con los dos personajes Dios, qué hambre tengo, mis panas ¡Ojo! El níquel, el níquel de la suerte ¿Lo veis como ahora es distinto? Ahora sabes que es un níquel de la suerte Eh, estoy con el que tira los fuegos Vale Nice Un poquito de vodka, ¿no? Me han vento 500 horas del Isaac 550 Respeto, ¿eh? Hombre, voy muy basado, ¿eh? Voy muy basadísimo, chicos Uf, lo he tirado con miedo, ¿eh? Vámonos Otros youtubers con 6.000 Pfff No saben cómo se juega este videojuego, esos youtubers 6.000 horas, loco ¿Cómo te hace 6.000 horas, tío? Bueno, me imagino que streameándolo Streameándolo te puedes hacer 6.000 horas Joder O sea, si tu contenido fuese Únicamente Isaac ¿Sabes? Si tu contenido es únicamente Isaac O la gran parte de tu contenido es o era Isaac Te lo puedes hacer Pero es un huevo de... 6.000 horas es una barbaridad, ¿eh? Eh... ¿Basado? Basado No tengo el flip No pasa nada Porque hago así ¡Ay, qué cerdo! Bueno, te reviento Vamos que sí te reviento Aprende a jugar, coño ¡Ey, momento, Ángel! ¿Me salgo? ¿Escapular? ¿Y qué es lo otro? Ah, pero es que no puedo cogerlo No puedo cogerlo con el otro personaje Bueno, me suena la polla Esto... No sé, tío Grifo de balance Mismamente Da igual Voy muy fuerte ya Chicos ¿Crees que este será el último DLC? Sí Sí Hostia, ¿hacemos hash? ¿O no hay huevos? Hay huevos Alex el capo ya en 1700 Y no lo termináis Y se considera enfermo el Isaac Alex el capo lleva un huevo de horas, tío La verdad Lleva un montón de horas Batería Mi nariz Perdón Vale, voy a hacer flip Voy a comprar esto Con este Y voy a meter todo el dinero aquí Bueno, puedo comprar esto A ver qué es ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a meter todo el dinero aquí Bomba el ángel ¿Para qué? Si tengo las dos llaves ya, bebé Vale ¿Abrimos cofre o abrimos puertas? Bueno, voy a abrir las dos puertas ¿Qué objetos son estos? Vale El diente de perro Libro de la anarquía Podría sacar Bookworm Yo creo ¿Qué es? 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 No sé qué es Bueno, espérate Proyección Proyección astral Cuando recibes un golpe Detienes el tiempo por 3 segundos Isaac se vuelve un fantasma Que deja su cuerpo Y como un fantasma Ganas la habilidad de volar Lágrimas espectrales Y niegas el siguiente Coño Su puta madre No cojas el alma Hasta Book con Lázaro ¿Y esto? Haces aparecer pequeños Isaac Voy a coger esto por los memes Bookworm ¡El cuchillo! ¡El cuchillo! Vale Dinerito Vale, ¿con quién peleo? ¿Con el del cuchillo? ¿O con el del soy milk? Yo diría que este, ¿verdad? A ver ¡Hombre! 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 Lo que pega esto ¡Mira lo que pega esto! Es que ahí O sea Se están stackeando Como No sé Una cantidad De De explosivos Bestiales Así que No se refleja Porque se buguea Au Bueno Y las llamas De Las llamas Del Cospepper Por cierto Soy milk Soy milk Lo han buffado Porque antes La reducción de daño Era del 90 Ahora es de un 80 Solo Basado Tío Fácilísimo Tío Fácil Pues podríamos ir A por delirium ¿Eh? Pero creo que va a ser Mejor ir hacia abajo ¿No? Aprovecho esta super build Para hacerme delirium Yo creo que Yo creo que sería mejor ¿No? Aprovechar y quitarme delirium Ya Porque Lilbrito es carrileado No tengo el mod De delirium No No lo tengo Tío Always void No lo tengo Porque se buguea mucho Tengo que buscar algún otro Always void Puede joderte La recompensa De dogma De De lamp Voy a hacerme delirium Tío Y ya en otra room Me hago Voy a hacer delirium Tío Get free No hay logro Por matar a Hash Con este personaje ¿Ha habido cuenta Lo que ha pasado A ver ¿Ha habido cuenta Lo que ha pasado? Los mods Se lo han quitado Los logros ¿Qué dices? No puede ser Que los mods No quitan los logros No tener el flip Hash da las almas Y no te la ha dado Entonces ¿Qué pasa? F Tienes que hacer La voz rush Puede ser por eso Igual toca hacer La voz rush Y Hash Bueno No nos rayemos Gente Que si nos rayamos Igual puede que sean ambas cosas ¿Eh? Porque no tendría sentido Si delirium No me da nada Me cago en tu puta madre Y sale ya Asqueroso Lo 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 Que daño le he hecho Vas a comer rabo Ahí va Aléjate de mi Si delirium No me da logro Es que están bugueados Pero si me da logro Es que hace falta ser Boss rush Vaya carro Me está haciendo Little brimstone Vaya carro Me ha hecho soy milk ¿Logro? Me ha dado logro Me ha dado logro Me ha dado flip Me ha dado flip Vale Pues entonces Que se la voz rush ¿No? Claro Es que la voz rush Se nos bugueó Tío Por el puto Soy Por el puto Curset Ay Claro Tienes que hacer Vale entiendo Vale Dejo aquí de grabar Estaba grabando Para youtube Hora y media de episodio La virgen maría Tenéis los logros En el canal de discord Los tenéis en la descripción Y si estás en youtube Vente a twitch No te lo repito Más veces Eh